Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver el truco cromático de Mike Moreno, que yo siempre uso, que como siempre os digo, a mí me giró la cabeza y es de esos recursos que cuando los veo y cuando los saco los incorporo y no los paro de tocar. Y esto es lo que me dijo un suscriptor en un comentario del vídeo anterior, que os gustó mucho, así que os doy las gracias por el apoyo. Y me dijo a ver si podía sacar más trucos de guitarristas conocidos, o por lo menos de guitarristas que a mí me hayan influido, y así pues ir un poco llenando nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, el truco que os traigo hoy, como os digo, es de Mike Moreno, igual dices, ¿este Mike Moreno quién es? Pues es que para mí es uno de los más bestias también. Igual no está en el top top mío, pero lo aprecio muchísimo. Es un guitarrista relativamente actual, lleva ya muchos años tocando, ¿vale? Pero es de la actualidad. De hecho, sacó disco el año pasado, creo que es el Standard From Film. Es un guitarrista de jazz, es súper técnico. Es un tío que melódicamente es muy oscuro, es muy siniestro, es dramático, pero tiene ese toque misterioso y tiene recursos que a mí, desde luego, me vuelan la cabeza, me vuelven locos. Y hoy os traigo uno de estos. Es un descenso cromático, es muy guay, es como así, mirad. Muy sencillo, es muy económico y es un recurso que muchos me pedís porque me decís que cuando tocáis solos, que cuando improvisáis sobre blues, sobre jazz, etcétera, y usáis la pentatónica, por ejemplo, que vuestras frases se quedan un poco, digamos, planas, que a veces sonáis muy parecido, que tocáis frases como que se repiten y como que al cabo de un tiempo, pues eso, tenéis el sentimiento de que vuestros solos carecen un poco de dinámica. Y esto es un recurso que cuando lo usas a la audiencia enseguida hace pum, se focaliza, porque llama mucho la atención por ese cromatismo, por ese, no sé, por el ritmo que tiene, también por el sonido que genera, pues es algo nuevo y genuino. Así que vamos a verlo. Y luego veremos la aplicación que tiene dentro de un blues y cómo yo lo suelo utilizar y las variantes que hay, ¿no? Bueno, como te digo, este es un recurso de su tema Isotope, del solo que tiene en su tema Isotope, es un blues en Do, y yo lo voy a hacer aquí en La, pongamos que tenemos un blues en La, ¿vale? Pongamos que estamos tocando en La mayor, ¿vale? O La 7. Entonces, el recurso sería, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar La quinta, ¿vale? La dominante, si estamos en La, sabemos que su quinta es Mi, ¿no? Pues vamos a buscar un Mi, es importante, el recurso es en las cuerdas número 3, perdón, en la cuerda número 3 y en la cuerda número 1, ¿vale? Vamos a hacer octavas, es importante. Entonces, nos vamos a, buscamos el Mi, Mi está aquí, esto es muy fácil porque aquí es el traste 12, primera cuerda, tocamos su octava, esto es un, por si no lo sabías, es la forma de octava, estamos tocando un Mi agudo y un Mi grave a la vez. Es la misma nota, ¿no? Aquí lo tenemos en el traste 12 y aquí lo tenemos en el traste 9, en la cuerda 3, ¿vale? Importante. Entonces, el recurso es el siguiente, estamos en la quinta y lo que hacemos es aproximar la nota grave, este Mi lo vamos a aproximar desde un semitono con slide y tocamos su octava, ¿no? Aproximación de un semitono con slide, o sea, de un traste con slide y luego, una vez tenemos esta forma, la nota grave, volvemos hacia atrás, un semitono con slide, ¿vale? Y octava, semitono y octava, semitono y octava. Y vamos deslizando, ¿no? Entonces, cuando juntas esto, es un recurso muy guapo porque es ¿Vale? Y lo vas moviendo. Sobre todo, fíjate en el ritmo que tienes. Para, 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 ¿vale? Ese rollito como de corchea es muy importante. Sí que es muy jazzístico, pero ya veremos cómo se utiliza, es muy universal. También lo podemos tocar en muchos estilos. Entonces, sería Aquí estaríamos, por ejemplo, ya en la tónica, aquí estaría nuestro la, estaríamos en la, habríamos hecho un descenso hasta la tónica, que puede servirte. Entonces, aquí ya, ya montas tu pentatónica o te sigues con tu solo, ¿no? El rollo es que tú estés improvisando, por ejemplo Te vas por aquí atrás Y de aquí, por ejemplo Lo que tú quieras Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo yo lo aplico dentro de un blues Y te voy a dar una aplicación para, para principiantes Que es un poco más lentito, que lo vas a ver que está bastante guay Y luego otra como para más avanzados, ¿no? Entonces pongamos que tenemos este blues En la Y podemos hacer Y ya seríamos la tónica, ¿vale? Y ya hacemos Eso sería como para principiantes, ¿no? Como hacerlo más lentito Y luego al doble de velocidad o a más velocidad Yo lo suelo usar así, mira Yo lo suelo usar así, mira Y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, está bastante guay. Yo como te digo, es un recurso de puta madre cuando estás realizando un solo que te parece monótono y le quieres dar ese punch de, hey, y volver aquí, que estoy tocando. Además, el oído, aunque en este recurso cromático utilizas muchas notas que están fuera de la escala, pero como es un patrón como muy directo, como que el oído reconoce mucho, en plan pa, 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 no te va a sonar tan extraño. Por eso notas como que genera tensión pero no desentona tanto, ¿no? Entonces, nada, me parece un recurso interesante. Creo que lo puedes aplicar, es bastante fácil. Yo lo uso todo el rato y nada, como siempre, si te molan este tipo de videos de más de vocabulario, de recursos, házmelo saber y te traigo más. Es que tengo de muchos guitarristas y tal, así que venga, cuidarse mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!